¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, no estamos en casa, pero acabamos de llegar a un nuevo destino y la verdad no me había dado tiempo a comentar la maravillosa obra de arte que ha hecho Hendrik en Brasil. Ha tenido una actuación impresionante, ha remontado un 3-0 que tenía por debajo, que ha empezado perdiendo y ha sido el absoluto rey de la remontada. Empieza ya con esto de las remontadas, eso va a hacer que se acerque cada vez más al Madrid, va a hacer que conozca todavía más cómo funciona el Madrid, con lo cual me alegro muchísimo por él. Vamos a comentar cómo ha sido esa maravillosa actuación, esa exhibición que ha tenido en el último partido del Palmeiras. Y luego vamos a hablar de Mbappé. Empiezan las noticias, hoy Marca saca en portada a Mbappé. Empiezan los rumores, las informaciones, supuestas informaciones de Francia, de España... ¡Ay! Vuelve el culebrón. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, vamos a empezar con lo de Mbappé y así ya nos lo quitamos de en medio, ¿vale? Porque sé que os da tanta pereza como a mí que os esté hablando de esto. Sé que os da tanto cansancio físico y mental como a mí que yo os hable de esto. No quiero comentar las informaciones en este vídeo, sinceramente. Mirad que hemos pasado un verano hablando de absolutamente todo lo que salía de Mbappé, lo que salía en el Equipe, en Le Parisien, lo que venía de Francia, lo que decía el As, lo que decía el Marca, informaciones de José Félix Díaz, informaciones de absolutamente todo el mundo. Andrés es un rubia, todo el mundo ha comentado este verano ese culebrón en Mbappé. Y todo lo he comentado en el canal, he dado mi opinión. Esto me parece un poco más creíble, esto no me cuadra nada. Esto me lo creo, esto me lo quiero creer, aunque tengo mis reticencias. Siempre os he dado mi opinión acerca de todo. Y como sabéis, el resultado de todo eso fue que Mbappé se quedó una vez más en el PSG. Es decir, una vez más se repite la historia y se vuelve a quedar en París. Sabíamos que iba a volver el culebrón porque al final lo que él comunicó en ese mes de, si no recuerdo mal, junio, creo que fue, es que no iba a renovar con el PSG, es que no iba a renovar su contrato hasta 2025. Es decir, que su contrato terminaba en 2024. Eso fue lo que encendió la mecha de absolutamente todo. Pero con independencia de que todo lo demás no se haya producido, el hecho de que no ha renovado sí que es factible y sí que es así. Está constatado, no ha renovado, su contrato termina en junio del año que viene y en dos meses es un agente libre. ¿Qué ocurre por el hecho de que sea un agente libre? Porque las noticias ya empiezan a fulgurar y empieza todo como una efervescencia a salir otra vez. Sabíamos que iba a suceder en el momento en que acabó el verano y no vino. Sabíamos que más tarde o más temprano vosotros y yo, yo y vosotros, tú y yo, yo y tú, nos íbamos a volver a ver las caras en este sentido y vamos a volver a comentar la situación de Mbappé. Y ha llegado el momento, ha llegado el momento, marca, saca en portada a Mbappé. En Francia ya se habla de la situación de Mbappé, que si adquirió un compromiso con el PSG, que si tiene hablado no sé qué, que si ha acordado con Florentino no sé cuánto. Pedrerol, he leído ya o he oído, no sé dónde lo he visto, que ya se atreve a dar hasta cifras de lo que va a ser este traspaso. No os voy a abrumar con todo lo que he oído de Mbappé. Simplemente quiero comentar que vuelve el Culebrón. O sea, me da igual lo que hayan dicho, me da igual si tiene un compromiso, si no lo tiene, si ha hablado con Alcalá y si no ha hablado con él, si ha hablado con Florentino, si la madre está buscando casa, me da exactamente igual. O sea, no me he recuperado, de verdad, no me he recuperado de lo que ha sido este verano y estoy yo ahora como para volver a meterme en esa bola, que sé que voy a tener que volver a entrar, porque sé que es cuestión de tiempo, que tenga que volver a entrar de lleno en este asunto. Porque al final es verdad que en dos meses es agente libre, por lo tanto se va a volver a hablar de esto y en enero todo va a explotar y todo va a ser Mbappé, Madrid, Mbappé, PSG, PSG, Madrid, todo va a ser esto. Pero yo no estoy preparada emocionalmente para volver, no estoy preparada, no me veo con fuerzas, no me veo recuperada de lo que fue este verano todavía. Vean que estamos ya en noviembre, que hace frío, que bueno, que es una situación ya diferente, que ha pasado tiempo. No lo he superado, no lo he superado y como no lo he superado me da exactamente igual lo que diga el Marcán, lo que diga Pedrerón, lo que diga L'Equipe y lo que diga Le Parisien. No puedo, de verdad. Cuando me vea con fuerzas y vea que ya no va quedando otra, porque ya se acerca enero y ya vas a ser libre o ya lo es y entonces hay que hablar de la situación de Mbappé, pues entonces lo comentaré. Pero de verdad, vuelve Culebrón, es el resumen que os puedo hacer de esta noticia. No, no hay más y yo, vuelve Culebrón y yo estoy cachada. Me estoy recuperando todavía, así que de momento sigo desintoxicándome y cuando esté limpia por dentro volveremos con esto, ¿vale? Pero toca hablar de Hendrik, porque Hendrik sí que es jugador del Madrid, Hendrik sí ha adquirido un compromiso con el Real Madrid, Hendrik va a vestir seguro 100%, sin titubeos, sin dudas y sin suspenses, la camiseta del Madrid a partir de julio del año que viene, por lo tanto de Hendrik sí que hablo y sí que le quiero dedicar muchísimo tiempo, porque lo que ha hecho en el último partido del Palmeiras es una auténtica exhibición, líder absoluto del equipo, se ha echado el equipo a la espalda, ha tomado las riendas del equipo y ha tenido una actuación absolutamente impresionante. Iba perdiendo el Palmeiras 3-0, nada más y nada menos que 3-0, luego un resultado que puede hundir a cualquier equipo y que es lógico que hunda a cualquier equipo, es una diferencia muy grande de goles, pues ha cogido Hendrik, ha cogido las riendas absolutas de ese equipo, se le ha echado a la espalda y ha tirado adelante hasta que el Palmeiras ha remontado y ha terminado ganando 3-4 con una actuación sobresaliente de nuestro jugador. Ha marcado dos de los cuatro goles, ha asistido en otro, bueno, tengo aquí los números para que les echéis un vistazo porque es absolutamente impresionante, dos goles, 90 minutos jugados, cuatro faltas ganadas, dos balones largo y siete duelos ganados. Iba el Palmeiras perdiendo 3-0, marca Hendrik el 3-1, marca Hendrik el 3-2, asiste Hendrik para el 3-3 y finalmente no participa, de eso faltaba en el 3-4, le ha faltado solo participar en el cuarto, increíble, increíble, absolutamente increíble, tiene un detalle Hendrik en un momento dado del partido en el que toca el balón, lo controla con la rodilla, o sea, le bota tanto que necesita acomodarse un poco el balón para disparar y se lo acomoda con la rodilla, hace que el bote sea más bajo con la rodilla, es un detalle técnico absolutamente increíble. Se habla, yo creo que, tanto de ese detalle técnico como de lo que ha sido todo el partido en general, esos dos goles, esa asistencia, al final, bueno, pues está demostrando, ¿no?, la clase de jugador que es, hoy no me ha parecido ver en el Sport ninguna noticia sobre Hendrik, seguramente la haya, seguramente en chiquitito, en la última página, en el rincón más oscuro de esa página web, seguramente se hable de la exhibición de Hendrik hoy, pero me sorprende porque cuando no marca es portada, cuando no marca, Hendrik 8 partidos sin marcar, Hendrik 9 partidos sin marcar, Hendrik 10 partidos sin marcar, Hendrik en su peor racha, la crisis de Hendrik y esta vez que hace una exhibición, que es el líder indiscutible de lo que ha sucedido en esta remontada, pues no aparece, no aparece por lo menos ocupando el mismo espacio, ¿no?, el mismo espacio que le dan a esas crisis y a esas sequías goleadoras y esas rachas negativas, pues no se lo dan cuando también hace una exhibición y cuando brilla, como ha sido el caso de este último partido, ¿no?, la verdad que está enchufadísimo, se está poniendo este último año que le queda en Brasil muy a punto, muy preparado, física y mentalmente, ya lo sabéis que está trabajando muchísimo también para adaptarse una vez esté aquí y para poder, bueno, pues eso, adaptarse lo más rápido posible, nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo país y nuevo todo, por lo tanto va a tener un trabajo por delante importante el bueno de Hendrik, pero desde luego que lo que está consiguiendo en el último año y poniéndose a tono para llegar al Madrid en su mejor momento es, bueno, pues una maravilla, ¿no?, a mí se me cae la boba, la verdad que hay vídeos resúmenes en cualquier parte donde busquéis de lo que ha sido el partido de esta noche y es increíble, increíble lo que está haciendo y lo que nos espera con este jugador. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, qué os ha parecido esta exhibición, cómo la ha liado este chico en el Palmeiras, en este último partido, la que está liando allí, que están todos revolucionados con él y lo que esperáis, ¿no?, una vez esté aquí con nosotros y luego pues que me contéis qué os parece que vuelva al Culebrón. ¿Qué os parece? Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.